Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's look and I'm going to get my game shared. Gracias por ver el video. Okay, now let's play it. I don't have any pets yet. I'd like to be so happy. I don't have any pets yet. I don't have any pets yet. I don't have any pets yet. ¡Suscríbete al canal! Here, they slept for a little bit. That's enough. You can go back to bed for a little bit. I'm going to wake up, babe. Zagoo! Get up. You gotta go change your baby. It's not a bit too bad. I think it's going to change my baby. But I'm going to wake up. I'm going to wake up. I'm going to wake up with this. It's okay. And you're not going to wake up. It's okay. It's okay. It's okay. me oxa gran's gran's god why does she keep going to bed it's only okay yeah but i didn't have a little bathroom i don't forget who was there yeah 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 quimbo kipuna skuno mixta mishushka gran's mishushka agon mishushka 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 uh huh huh yes ok, what do I got her doing i'm blurbis i'm not sippin ¿Qué es el día de la semana? 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 ¿Qué es el día? ¿Qué es el día de la semana? ¿Qué es el día de la semana? ¿Por qué es un niño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, he works on a weekend now. Ah... Where's your trash can? Ah... Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... He's home with the baby today. I didn't realize that. 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 ¡Gracias! 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 Monzo. ¡Oh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya nabi! ¡Vivo! ¡Ah-huh! ¡Ah! 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 ¡Piuppa! ¡Piuppa! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vadish! ¡Dobo! ¡Vasus! ¡Varsus! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mm-hmm. 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 Conqueroo-baima. Mopiro. 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 Uh-huh. Well, that was the first time! Uh-huh. Sigafoos, clena vu, happy drover. Ooh. Uh-huh. Wessaboo, vu 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 vu. Oh my god, it's my birthday. Oh my god, Josh. Oh my god. Ah, Vipo. Oh. Oh, that's a nubby. Aw. 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 ¡Cubu! ¡Cumando! ¡Dabishis Slekum! ¡Lonji! ¡Lonji! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, Binkapa, Muscatibs, Reinec, Feferu, Bashan, Frambier. Oh, Binkapa, Muscatibs, Reinec, Feferu, Bashan, Frambier. ¡Soragrofayun! ¡Soragrofayun! L PR seminar en los paroles en los paroles. ¡Soragrofayun! ¡El cloncus! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Oh. Worm a floopy. ¿Chillaba exonoy? Uh-huh. ¿Y es la quiza? Soy brift. ¿Eh? ¿Chillaba exonoy? ¿Chillaba exonoy? ¿Chillaba? Oh. Oh. Ah. ¡Suska! 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 ¡Halso! ¡Suska! 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 ¡Suscríbete! 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 Alphonse Arfenaya Má, má, má Hú, 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 hú Hú, hú, hú Chalabás Hú Hú, hú 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 I'm telling you to clean up the goddamn kid for like- Hú 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 Diré Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Go to bed. Let's go to bed. Baby, go to bed. Ah, Tessa. Ah, Zoybim. Ah, Bostel Rob. Ah, Lonson Chimerae. Ah, Bonesoul. Klobihem Beauchard. Ah. Yardj. Bom Zoy. Ah, Bonesoul. Ah, Bonesoul. Ah, Bonesoul. Ah, Bostel Rob. Ah, Lonson Chimerae. Ah, Lonson Chimerae. Yardj. Bom Zoy. Ah, Bostel Rob. Klobihem Beauchard. How do you take this? Ah, Tessa. Klobihem Beauchard. Oh, Gordihem. Ah. Ok, Gordihem. Ah. Uh. Ah. Ah, ah. Shit. ¡Suscríbete! 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 i'm telling her to change her goddamn daughter's outfit like you hmm oh 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 ¿Puedo? Ok, el kid is going to outside because you are not awake, gumbass ¡Gracias! 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 ¡She will not clean up her kid! ¡Gracias! ¡Gracias! Why is she always so tired? Seems like she's more tired than most people. We can't even get her to clean her daughter up. ¿Puedo ir a nanny ahora? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. How do you hire a nanny? I want to hire a nanny. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.